Buenas amigos y amigas del canal Monta y Asfalto, voy a analizar un poco más a fondo las impresiones que tengo de ella y un poco analizar qué tal funciona o si me convence o no. Así que vamos a ello. Bueno pues esta es la forja en concreto, la que voy a manillar, no me quisiera mucho la manta de la cabeza, lo primero que hice en Aliexpress, en buscar alforja de Aliexpress o Amazon, lo más económico más barato para probar. Encontré esta que vale sobre los 10 euros, cuesta en casa y bueno lo que no me convencía era el sistema de anclaje que va con Velcro. Yo quería buscar algo que fuera con los clips rápidos estos y unos tensores que me dan más seguridad que los Velcro. Pero bueno, pregunté en el grupo de Gravel España y el bikepacking también de España a ver si la gente la había probado o había tenido problemas con esto y me contestó la gente que en general no, que funcionaban bien. La bolsa en sí es de 5,5 litros, el paquete dentro y la estoy probando con peso. He llenado el bote, el que suelo llevar ahí, se lo he metido directamente aquí. Y bueno, pues eso, cabe el bote, el tamaño, ya veis, un bote de agua, un bocadillo, a lo mejor algo de prenda de abrigo, chubasquero, manguitos, algún útil, yo que sé, una cámara de repuesto, multiherramientas. Luego aparte veo aquí unos pequeños bolsillos a los lados. Los veo menos útiles, pero bueno, por ejemplo, para meter las llaves de casa y estar un poco seguro que no se nos pierdan. Y a este otro lado lleva otro. También lleva una cincha para colgarte la... está orientada al ciclismo, pero parece la típica bandolera también, se pulsar para llevarla andando. Entonces, pues eso, los velcros van sujetos al manillar y lo que me he dado cuenta de primeras, que no está esta bolsa orientada a bicicletas de carretera. Lleva este par de velcros y luego llega aquí abajo otro, en teoría coge aquí debajo de la potencia, pero como manía de carretera vamos a salir hacia adelante, no llegamos a enganchar a esta zona. Entonces, sólo vamos cogidos con los dos velcros de manillar, que es lo que no me ha terminado de convencer del todo, porque con los baches tenemos este juego. Por lo general la bolsa por dentro viene reforzada con plástico semi rígido y tiene buen acabado. El material este lleva ahí unos detalles refrescantes, bueno, lleva aquí también adelante esta mini red. Y aquí se puede meter algo también, por ejemplo, se me ocurre también algo de ropa. Se puede agarrar ahí. ¿Qué más? A ver. Ah, claro. Yo que he estado acostumbrado a llevar todos los útiles de la bicicleta, yo que sé, por ejemplo, pues eso, las llaves, las bombonas de CO2, la cámara, bueno, ya no llevo cámaras de repuesto, pero cuando llevaba las solía llevar metidas en los bolsillos del mayor atrás, me gusta llevarlo ahí en móvil, también le llevo ahí atrás al sujeto, porque va mucho más sujeto y no se mueve. En la bolsa esta, lo que he visto así de primeras, y me ha recordado un poco a los primeros tiempos de cuando montábamos en bicicleta, que llevábamos el típico triángulo, el de montaña, que llevábamos aquí el triángulo con la herramienta, o la bolsa de que siguen con las herramientas, cámaras desmontables, me ha recordado un poco a ese sonido, todo el rato, de cosas moviéndose, ¿no? Que da este tipo de bolsas. Entonces, hay que tenerlo en cuenta un poco, bueno, será cuestión de acostumbrarse a ello, pero ruido hace. Y si llevamos materiales que sean pesados, pues el traqueteo va a ser mucho mayor. Y ya digo, bueno, he salido a probarla un poco a maltratarla, puedo decirlo de alguna manera, para probarla, porque lo que no me termina convencer son los bolsillos estos, y lo que no quiero es que cuando llegue el día que realmente la tenga que usar, a mitad de ruta, se te joda uno de estos y te la lié. He salido a maltratarla por senderos con bastante bachecito, que con esta bicicleta aparte, como la llamo suspensión, se nota mucho más, y a meterla un poco el traqueteo. Llevo una hora con ella, dándola, usándola, y bueno, obviamente, pues en una hora no se va a romper, pero seguiré probándola más días, y a ver qué dan de si estos vercos. Las malas estoy viendo, que con esto que lleva para colgarla, para así vamos andando, si lo llevásemos aquí siempre, a malas que se te rompiesen los velcros, creo que se podría hacer algún apaño para sujetarla. Como ya os digo, no me he querido liar mucho más la manta a la cabeza, he ido a lo más barato, a otro detalle importante, las cremalleras, si podéis observar, si salimos algún día que sea de lluvia, humedad, no son cremalleras impremiables, como si que llevan otras de mejor calidad, el tejido sí, es impremiable, pero las cremalleras no. Entonces, si algún, esta no está diseñada para días de agua, o lluvia, o nieve, o barro, que se nos pueda meter la humedad dentro. Vamos, así de primeras, pues eso, para ir probando, bueno, creo que por 10 euros tampoco es, tampoco es, mucho dinero tirado. Lo que estoy viendo es que el tamaño este es ideal para llevar aquí el bocadillo, es que me estoy viendo ya con, estoy viendo ya la foto del bocadillo acá adentro y un botecito de Sandy, aquí, y al hacer kilómetros y a volver para casa. Bueno, espero que haya servido un poco de ayuda, os dejaré el enlace de la bicha ahí en la descripción del vídeo, y esperemos que resulte o no, seguiré probando, si no resulta os lo diré, eso está claro. Bueno, segundo día de probas, de la alcorquilla del manillar, y bueno, pues las conclusiones son que cumple su cometido, bueno, yo lo he estado probando, te lo digo, con el bote de agua metido dentro, que al fin y al cabo es un kilo de peso, yo creo que en circunstancias normales, por lo que vamos a soler meter es ropa o cosas que me presentan, pero aún así, pues bueno, lo hemos estado probando con peso, para ver si aguantaban bien los velcros, y los velcros han aguantado, las costuras veo que también, y bueno, pues eso, que en general, bien. Lo que, ahora yo os pongo, os he puesto unas pequeñas imágenes, para que veáis el traqueteo, obviamente, pues por zonas de más baches, pues se moverán más, pero va sujeto bastante al final, este enganche de aquí, que en teoría iba cogido aquí, debajo de la potencia, se han enganchado ahí un poco a los cables, del freno o del cambio, y bueno. Una de las cosillas que, no sé, o he visto que he dicho, a mí en las subidas así tendidas, me gusta agarrar manillar de aquí, y obviamente con la bolsa, pues no se puede. También habéis visto que en sitios en llano, donde se puede ir un poco a coplar manillar, se puede ir perfectamente, así que bien. Y ya os digo, este bolsillo de aquí, este bolsillo de los laterales pequeños, parece pequeño, pero aquí cabe un chalequito, eh. Así que, por lo demás, bien. Ya os digo, dos días de prueba, tampoco se puede sacar una valoración determinante, pero, así de primeras, las impresiones son buenas. Ya veremos con el tiempo, a ver si aguanta o no aguanta. Así que nada, si os ha servido la ayuda, pues encantado, y hasta el próximo vídeo.